Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie de Historia de las Religiones, esta vez para analizar las guerras cristianas. Cuando se piensa en un conflicto en el que estén implicados cristianos contra otros cristianos o fieles de otras religiones aparte del Islam, solo viene a la mente el caso irlandés. Sin embargo, a partir de 1975, en el Líbano, los cristianos se oponen frecuentemente los unos a los otros. En Vanuatu, en el Pacífico, los enfrentamientos entre protestantes anglófonos y católicos francófonos son moneda corriente. Existen por lo demás tensiones de distinto grado en Tailandia y Birmania entre las minorías cristianas y la aplastante mayoría budista. En la antigua Yugoslavia, donde hay dos alfabetos, tres religiones, cuatro lenguas y varias repúblicas, la tensión entre los serbios ortodoxos y los croatas católicos llega a su paroxismo en los enfrentamientos de la primavera del 1990 y luego en la delirante escalada violenta a partir del verano de 1991. No se puede comprender el conflicto irlandés sin recurrir a la historia. Todo empezó en el siglo XVI, en el momento de la Reforma, que los protestantes ingleses nunca pudieron hacer penetrar en Irlanda. En contrapartida a los conquistadores ingleses de esta época, le siguen colonos que se apropian de las tierras irlandesas. Se consuma entonces una disociación. De un lado los conquistadores de religión protestante, del otro los conquistadores de religión católica. El alejamiento aumenta cuando en el siglo XVIII las leyes elaboradas por los ingleses hacen de los irlandeses ciudadanos de segunda clase. Se suscita el odio alimentado por sucesos sangrientos. En 1641, los católicos irlandeses del Ulster, región particularmente rica y codiciada por los colonos, se rebelan y dan muerte a los protestantes. En su mayor parte, colonos llegados de Escocia, decididos a defender sus bienes recién adquiridos y animados por un feroz antipapismo, resisten al ejército del rey católico inglés Jacobo II. Ellos apoyan a Guillermo de Orange, el cual derrota a Jacobo en la batalla de Boyne en 1690. Desde finales del siglo XVIII, la poderosa Orden de Orange, que tiene por vocación proteger los intereses protestantes, organiza la lucha contra los papistas. Después de la partición de Irlanda en 1920, esta orden orquesta las manifestaciones protestantes. En el transcurso de una conmemoración de la victoria de Guillermo de Orange en agosto de 1969, se produjeron los enfrentamientos entre católicos y protestantes después de una larga tregua, degenerando en una verdadera guerra intercomunitaria. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para más contenido. Te dejo aquí arriba más videos de esta serie. Hasta la semana que viene.